Bienvenidas y bienvenidos al vídeo con las ideas claves sobre la relación entre evaluación y aprendizaje basado en proyectos. Aprender y enseñar son en sí mismas actividades complejas y nos preguntamos si tendría mucho sentido hacer un esfuerzo tan grande por enseñar y aprender sin valorar si hemos tenido éxito o no. Durante mucho tiempo, calificar y evaluar eran dos palabras sinónimas, pero en el enfoque basado en proyectos, un planteamiento de evaluación transformativa tiene mucho más sentido. Evaluamos para tomar decisiones que nos permiten modificar nuestra práctica, modificar las prácticas de aprendizaje de nuestros estudiantes o el contexto, y el aprendizaje basado en proyectos permite obtener evidencias tanto del desarrollo del proyecto como de sus resultados. En este sentido, es interesante que contemplemos la alineación de los tres elementos curriculares fundamentales. Objetivos y competencias, secuencia didáctica y evaluación. La alineación de estos tres elementos nos permitirá analizar la consistencia de nuestro proyecto. Así, por ejemplo, en un proyecto que consistiera en la creación de un terrario, podríamos contemplar una serie de elementos para tomar datos como un control de datos cooperativos al comienzo del proyecto, para saber si todos los estudiantes están en línea con lo que estamos haciendo. La evaluación del producto en sí mismo, del terrario, la observación de los animales dentro del terrario, la evaluación del informe final, o incluso la valoración de la difusión, y la revisión de todos los elementos que contiene el proyecto. Todos estos elementos permiten hablar realmente de una evaluación dinámica, inserta dentro del proyecto, y no como una etapa final a cumplimentar. Dos elementos fundamentales, además, en la evaluación en el enfoque basado en proyectos, son la evaluación inicial y la autoevaluación. Ambas posiciones nos permiten enfocar el proyecto con visos de calidad. Asimismo, la evaluación inicial nos permite saber si partimos de un lugar y vamos a llegar, con los resultados de aprendizaje, a otro lugar interesante. La autoevaluación es realmente la actividad que permite al estudiante ser consciente de si ha alcanzado las metas deseadas y también de cómo ha llegado a ese lugar. La autoevaluación en nuestro sistema ha estado con frecuencia olvidada y, sin embargo, en el aprendizaje basado en proyectos, insistimos en que se debe recuperar para hacer del estudiante un elemento activo, un agente activo de su propio aprendizaje. Los dos principios para diseñar una evaluación de calidad son que ésta debe ser justa y eficaz. Y, para ello, el mejor consejo es tener una variedad de mecanismos de recogida de datos y no centrar la evaluación en un examen final o en un único planteamiento dentro del proyecto. Esto implica, necesariamente, que nos replanteemos cuál es el valor del examen escrito. No estamos diciendo que haya que abandonar el examen escrito, sino que simplemente tenemos que pensar, en términos de justicia y eficacia, qué nos aporta el examen escrito y en qué momento deberá ser utilizado. Y, por supuesto, tenemos que valorar que hay una gran variedad de elementos que nos permiten hacer una evaluación alternativa, menos invasiva que el examen, que pueda acompañar el proyecto en su desarrollo. El continuo de la evaluación nos habla de incorporar elementos que van desde la revisión informal del aprendizaje, la observación y el diálogo, las pruebas y cuestionarios, los ensayos académicos y, por supuesto, la ejecución de tareas auténticas en nuestro proyecto. Utilizar esta variedad de posibilidades se convierte en una garantía de calidad de la evaluación del proyecto realizado. Asimismo, hay tres herramientas que nos parecen especialmente interesantes en el trabajo con un proyecto. La primera de ellas es el diario de aprendizaje, que pertenece al estudiante y le permite reflexionar sobre su propio camino y sobre las estrategias que ha utilizado para llevar el proyecto a buen término. El diario de aprendizaje, además, se complementa magníficamente con el portafolios, otra estructura, otra estrategia de evaluación especialmente eficaz en contextos de aprendizaje activo. El portafolio es una herramienta que pertenece al estudiante y, para su uso eficaz, debemos distinguir entre el portafolio de trabajo, en el cual el estudiante va guardando los materiales que crea a lo largo del proyecto, y el portafolio de muestra, que es el que finalmente ofrece al docente o a otros compañeros y compañeras para su evaluación. Y, finalmente, las rúbricas son un factor de calidad en el diseño de cualquier proyecto. Las rúbricas, en primer lugar, suponen un importante ejercicio de práctica reflexiva. Nos obligan a considerar cómo hemos diseñado el proyecto, qué elementos son especialmente importantes y, también, cómo los valoramos. Pero, además, las rúbricas son un ejercicio de transparencia que presenta al estudiante, con antelación a su proceso de aprendizaje, aquellos elementos por los cuales va a ser evaluado. En definitiva, si algo caracteriza al profesional de la educación es realizar prácticas de evaluación de calidad. Evaluar es lo que nos convierte en profesionales absolutamente necesarios para el desarrollo de las competencias claves, la justicia y la calidad en el sistema. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por tu atención! Gracias.